Hola, hoy andamos en un nuevo video y como verán ya tengo mi santo conejito y mi coche este ya quería desear mucho el coche y bueno, este coche me gusta mucho y bueno y además que hicieron una actualización en Adobe ahora los cosas dan más cosas en los minijuegos y bueno, cuando comience este voy a seguir grabando porque mientras lo voy a dejar en pausa mientras esperamos este tiempo bueno, aquí ya le quedan 10 segundos, bueno y voy a desequiparme el coche y bueno aquí vamos a aplastar las calabazas está bastante bueno esto y este es el que más me gusta y va además que el más fácil porque el otro no es nada fácil atrapar fantasma y toda la cosa y no el de los fantasmas no me gustó tanto bueno y aquí vamos a ir aquí juntando mucha calabaza por lo menos con que lleguemos a los 13.000 puntos está bien máximo ha llegado como a 14.200 puntos esa sería mi máxima puntuación para que sepan bueno y aquí por lo menos con que lleguemos a los 13.000 puntos estaría bien agarro esta y esta otra y esta de acá arriba y aquí ya llega la super velocidad y se aumenta por todos los puntos creo que si vamos a llegar ya tenemos 10.000 puntos o tal vez no lleguemos no sé si vamos a llegar vamos a llegar 100% llegamos si llegamos a los 13.000 puntos bueno nos dieron esa cantidad de dulce entonces bueno ya hasta acá dejamos el día de hoy denle like si quieren seguir de ver la campanita para el próximo video bueno ya chau chau